Y esto que dice más o menos así Oiga, no se sienten, eh Ah, no Es que siempre se sientan Y que caen gordas, pero Es más, vamos a cantar todos ¿Quieres cantar conmigo? ¿Por qué no la pensamos, mi amor? No te preocupes Bueno Vamos a regresar Se va a volver a ver Ven a bailar, te digo A la rueda, compa Eso que parece Este baño, tu abencio Es de gran joven, tu chico Las penas se van bailando Cantando con alegría Y tu mujer se va a olvidar Y pero quiero cantar Pero canto a vida mía Cantando con alegría El mismo que está sin tiempos A soltero voy a cantar Cada pena que se aleja Es un beso que bella Si el mismo se va a gustar Recordamos que no la pensamos Recordamos que no la pensamos Y el mismo que está sin tiempos Vamos, vamos Porque si no Otro lo mueve Oye mi amor Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!